Emilio, empezamos contigo el tercer tema de este debate, por favor. Pues gracias, Emilio. Voy a hablar un poco, voy a presentar un poco el tema del Black Friday. Bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Yo creo que la tendencia es que el comercio electrónico siga creciendo. Y se han hecho muy curiosos, ¿no? Porque nosotros tenemos también tienda física y semana por semana vemos que los porcentajes de caída de la tienda física son exactamente los mismos que los de subida de la web. O sea, es alucinante, ¿no? Cada semana por semana se cumple. O sea, si una semana nos cae la facturación en tienda física un 30%, sube un 30% en web. O sea, es increíble, ¿no? Esa relación que hay entre el mundo físico y en online, ¿no? Entonces, en este caso, cuanto peor esté el virus, va a ser un desastre para las tiendas físicas, pero a las webs les va a venir de maravilla, ¿no? Aunque sea duro decirlo, ¿no? Entonces, este Black Friday lo que va a pasar es que va a haber una doble carga, ¿no? Sobre las empresas de logística, ¿no? Por un lado, la carga en sí misma del Black Friday, que ya para ellos les llevaba al límite de su capacidad, pero además es que este año se va a sumar el extra de su vida por el efecto de la pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que es la gran preocupación de este Black Friday, ¿no? Si las empresas de logística van a poder soportarlo y qué va a pasar, ¿no? Yo me acuerdo, lo recuerdo como una pesadilla, creo que fue hace tres años cuando colapsaron todas las empresas de logística, que fue el primer Black Friday serio y colapsaron todas, o sea, nosotros que trabajamos con varias, todas con los paquetes parados en los repartos, ¿no? Y luego hay un extra de desequilibrio que siempre es Amazon, ¿no? Que ya está contratando todo tipo de transportistas y que llevan meses reforzando sus flotas, ¿no? Y, bueno, yo creo que tenemos que estar muy atentos, ¿no? No olvidar que el Black Friday es un poco el preámbulo a lo que va a pasar en Navidad y lanzar estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué previsiones habéis hecho vosotros de cara al Black Friday? Y cómo veis el gran desafío logístico que va a suponer. Muchas gracias. Tu pequeño pronóstico, ¿qué crees que ocurrirá con las cadenas de suministro? Yo creo que van a colapsar. O sea, yo tengo, yo soy un poco pesimista. Creo que no hay recursos suficientes ahora mismo, ni transportistas suficientes. Creo que va a ser un poco, nosotros somos un poco negativos. Entonces, lo que haremos va a ser cambiar la comunicación y que esos pedidos que ahora mismo se están entregando en 24, 48 horas, pues haremos como la pandemia, pues se entregan en 5 días laborales o en 6 días laborales, lo que haga falta, ¿no? El consumidor tendrá también que, yo creo que se está educando poco a poco al consumidor también. Muchas gracias. María, por favor. Hola. Bueno, yo creo que lo que tú decías es que, bueno, los Black Friday lo tomamos como una gran oportunidad, ¿no? De poder generar ventas y poder generar un poco más de visibilidad, de tráfico con la web y todos los marketplaces que trabajamos, ¿no? Sobre lo que tú comentabas de previsiones y logística, creo que la clave en todo lo que es el Black Friday está en prevenir, ¿no? Bueno, que es un Black Friday que entra como el 27 de noviembre aproximadamente, teniendo en cuenta que muchas, muchas empresas, muchas tiendas y lo que están hace ya un par o tres de años adelantando un poco el Black Friday, ¿no? Una o dos semanas adelantando un poco el que está en prevenir y empecéis la campaña como mi hijo antes, ¿no? Por eso, las personas logísticas que vosotros trabajáis o del reparto para poder... ¿Uy, se me escucha? Sí, te he cortado el vídeo para que se te escuche mejor. Ah, vale. Bueno, creo que hay que hablar con todas las empresas de logística y de transporte, ¿no? Por un tiempo para prever un poco el tiempo estimado de entrega de tus paquetes, ¿no? Y eso remarcarlo mucho. Como estabas comentando, Emilio, en el último que te he escuchado, que bueno, durante el confinamiento, ¿no? Lo que hay que hacer es alargar los plazos de entrega, ¿no? Entonces, bueno, a partir de allí poder jugar un poco... Yo creo que hay que curarse un poco en salud, ¿no? Puedes poner un plazo de entrega estimado, pero siempre yo creo que es mejor poner un plazo de entrega un poco... Decir, por ejemplo, que te llega 28 y que a lo mejor te puede llegar un poco antes, ¿no? Pero dejar claro que los plazos de entrega pueden variar durante épocas así, porque yo creo que el cliente, aunque entiende que la situación puede colapsar, creo que el cliente pisa por él y él tiene el paquete ya. Entonces, hay que prever un poco el riesgo este que comportará la posible ruptura de la logística, ¿no? Y del colapso. Creo que va por ahí. Gracias, María. Yusef, por favor. Pues yo soy bastante optimista. Y yo soy optimista básicamente porque no nos olvidemos que la mayoría de las empresas de mensajería trabajan para el B2B. Y el B2B ha bajado muchísimo, ¿vale? Luego, también, ellos han vivido un Black Friday permanente durante la pandemia. O sea, yo creo que han aprendido un poco también de gestionar picos así de altos. Y, por último, creo que nosotros también estamos, en los que vendemos online todo el año, también vemos que es un poco de canibalización, ¿no? Lo que todo el mundo piensa y nadie dice en voz alta. Pero todos sabemos que a principios de noviembre cuesta mucho vender o la gente se está esperando la oferta de Black Friday, ¿no? Y yo, si sumo todos los factores, creo que no será el peor Black Friday que habremos vivido. ¿El peor en cuanto cadena de suministro o en cuanto facturación? Yo soy optimista, ¿eh? Creo que los e-commerce no seremos tan agresivos en ofertas porque muchos ya hemos cubrido el objetivo y el budget. Y luego, también, porque creo que también hemos visto que es una canibalización. Es decir, dejas de vender. Dejas de vender durante un mes antes para luego canibalizarte. ¿Y no le ves peligro acerca de los nuevos players que están viniendo de retail tradicional? Que se vean desesperados por cubrir una cuota que físico no han cubierto y que ahora están empezando a vender online. Bien, pues al final no nos olvidemos que Black Friday nació en Estados Unidos precisamente para que los retailers físicos hagan ofertas donde tienen el stock, que es en la tienda. Yo creo que ahí es lo que hemos vivido. Hace un año había muchos retailers físicos que hacían Black Friday y que no lo hacían hace cinco años. Cuando nosotros, hace tres años comentabais que sufrimos tanto, pero yo creo que ahora cuando Black Friday está en todas las partes, la gente sabe que no es solo el Cyber Monday o Black Friday. Bien, gracias. ¿Os hagamos un padrón, por favor? Pues bueno, Josep me ha quitado parte del discurso, yo iba a decir que efectivamente para nosotros es lo comido por lo servido. Durante el principio de noviembre y durante el mes de diciembre las ventas disminuyen muchísimo. Si hacemos una extrapolación de todo lo que se vende en esos dos meses, más o menos es lo mismo. Un 10-15% más de ventas, pero luego, no sé en vuestro caso con las devoluciones. Pero en nuestro caso que son servicios, al año siguiente, que es cuando empezamos a tener un beneficio por el descuento que hacemos el primer año, el número de gente que se da de baja para el siguiente Black Friday para coger otra oferta de hosting en otro proveedor súper barata, es decir, a nosotros si pudiéramos eliminarlo lo eliminábamos, pero no podemos porque si nosotros no hacemos Black Friday hay una parte de esos clientes que hacemos durante esa época que son interesantes. Porque hay gente que se espera un mes porque se va a ahorrar 100 euros, 80 euros, son cosas que a lo mejor a nosotros no nos parecen importantes, pero hay otras personas a las que sí. Nos preocupa eso, que si no lo hacemos se lo lleva al resto de competidores, que ya os dije que en nuestro caso son muchísimos, y el hacerlo implica, pues eso, devoluciones el primer mes, porque también devuelven si no están contentos con el dinero, luego te das cuenta, analizas lo que han hecho esas personas y ves que han comprado hosting en dos o en cuatro sitios y se quedan con uno de ellos. Es decir, y luego las bajas al siguiente año. Ya sé que no ayudan en nada a lo que comentaba Emilio, perdón, por el tema de logística y tal, pero sí es cierto que como proveedores de hosting atendemos otro tipo de incidencias que son las relacionadas con el servicio. Mucha concentración de compras y procesos en un plazo muy pequeñito de tiempo y muchos comercios electrónicos no están preparados ni optimizados para ese tipo de... Seguro que los vuestros no, porque lleváis años, pero hay gente que lleva dos, tres, cuatro años en el mercado que no tiene ni los conocimientos ni la infraestructura o tal necesarios para tener un exitoso backfire. David Murillo, por alusiones, tienes prioridad de palabra. Perfecto. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de un logístico hay varios temas a comentar. En primer lugar, yo creo que los e-commerce y las tiendas ya han interiorizado la época del Black Friday y ya saben perfectamente, yo creo que vamos a encarar el cuarto año donde, tal y como decía antes Emilio, hace tres años o hace cuatro años empezamos a sufrir esos colapsos bestiales. Todos vimos vídeos de colapso, todos los hemos sufrido. Por ejemplo, el Black Friday es algo que ya estamos madurando, que está alcanzando una madurez, que por supuesto tiene mucho recorrido, pero igual que hace muchos años asimilamos la época o las tiendas asimilaron la época de rebajas, pues el Black Friday es un pico más del año para el que todos debemos estar preparados. Por un lado, a nosotros, bueno, pues lo que hacemos es tener una comunicación. Lo hacemos durante todo el año, pero obviamente en estos pics mucho más fluida con los clientes. Intentar dimensionarse al máximo posible y luego, en nuestro caso además, es un reto muy importante porque nuestro tráfico principal viaja a las Islas Canarias y a las Islas Canarias solo hay dos formas de llegar, en barco o en avión. La verdad es que en barco es difícil quedarse sin espacio, pero no así en el avión. Y más ahora en los tiempos actuales en los que ha disminuido el flujo de vuelos, el flujo de cargueros que viajan con mercancía para las Islas y donde además hemos visto cómo determinados productos preferentes y de mayor urgencia pues han copado los espacios y no nos ha quedado más remedio que en alguna ocasión que dejar mercancía en tierra hasta el siguiente vuelo, ¿no? Bueno, yo pienso que al final las compañías de transporte también nos hemos puesto las pilas, nos hemos profesionalizado, en nuestro caso también, y lo que está invirtiendo mucho en la parte sostenible, antes no intervino en el tema. Qué duda cabe que el mogollón de paquetes y de entregas que no ha de crecer pues hay que intentar otras vías para conseguir esas entregas, para disminuir la huella de carbono y en nuestro caso lo que estamos haciendo es trabajar en la creación de la mayor red de puntos de entrega de proximidad en las Islas porque estamos convencidos de que aunque en España la penetración de esta forma de entrega y distribución está siendo mucho más lenta que en otros países, va a alcanzar un protagonismo mucho mayor del que tenemos ahora. O sea, tenemos que, por un lado, conseguir consolidar una red porque al final esto tiene sentido cuando para el cliente es cómodo, ¿no? Cuando para recoger un paquete no tienes que hacer un mayor esfuerzo o todo lo contrario. Y por otro lado tenemos que incentivar, o las tiendas tienen que incentivar mucho ese tipo de entrega y educar al cliente. Yo pienso que, bueno, pues aquí en España todos los cambios que se van generando en la venta a distancia, ya hace muchos años pues era venta por catálogo, venta por televisión y los últimos años online llegan un poquito más despacio, pero no cabe duda de que es el futuro. O sea, lo que estamos viviendo en las grandes capitales, en momentos como Navidades, como Black Friday y demás, de concentración de entregas, de millones de entregas en manzanas de las capitales, no tiene ningún sentido. Yo pienso que entre todos tenemos que ir hacia ese camino. Muchas gracias. José María Galofri, por favor. Sí, yo lo que quería era compartir cómo hemos solucionado, porque Josep y José Ramón nos han dado dos puntos que creo que es muy importante porque todos tenemos empresa o tenemos clientes. Y uno, Josep, decía, bueno, recordemos que el Black Friday surge para que la parte de retailers, lo que hay de stock, tenga una oferta muy especial para los clientes y tenga un acceso rápido y una entrega inmediata en tienda. Y luego, con José Ramón, porque me he sentido muy cliente y para compartir con vosotros cómo desde Volvo lo hemos solucionado. José Ramón decía que él neteaba y veía que cuando hacía una campaña salvaje, Black Friday, hacía muchos clientes, pero luego resultaba que el hosting que él vende, al año, cuando tocaba la renovación, pues muchos de ellos jugaban y volvían a apuntarse a todo Black Friday y te dejaban colgado. Bueno, yo lo que hemos sufrido es que como cliente, yo me he ponido muy nervioso cuando una compañía de la que soy cliente desde hace muchos años, que puede ser telefónica, de repente me envía en el Black Friday una oferta, supongo que se puede decir tacos, que es de puta madre, pero tu primera sensación es, coño, no me lo puedo creer. O sea, llevo 40 años con estos tíos y me maltratan porque tengo que estar pendiente de la superoferta del Black Friday. La decisión en Volvo fue, esto es absurdo, nosotros lo que tenemos que trabajar es para que nuestros clientes sean cada día más fieles y conociendo además que todo el e-commerce es mundo digital, tenemos sus datos, no podemos que el cliente se encuentre mal y que se sienta engañado. Yo he comprado una rueda hace 24 días o hace un mes y medio y ahora de repente hay una oferta en la prensa y en la radio, vuelvo a poner las ruedas con un 30% de descuento. Nos negamos a que esto ocurriese, a mí me sienta muy mal y la solución fue que cuando es un Black Friday, nosotros no tenemos Black Friday, pero cuando es una oferta, es una oferta muy limitada, de un producto muy limitado y evidentemente en un plazo muy corto. En el caso de Black Friday sería un día. Y una clave que nosotros pusimos en marcha y nos ha subido, pues bueno, os digo que en el automóvil a partir del sexto año la fidelidad a los talleres es bajísima, a nivel nacional es un 20%, deja los talleres oficiales, hay una percepción de precio y se van a talleres independientes. En el caso de Volvo estamos por encima del 78%. La gente es muy fiel porque lo que hemos construido es lo de las compañías aéreas, así de sencillo. El cliente que viene a nosotros y está en el taller va ganando puntos, en el fondo es lo mismo. Lo que hacemos es que la siguiente revisión, la siguiente renovación que le tocaba y que decía José Ramón, tienes unas condiciones maravillosas. Y si llevas cinco años con nosotros, la sexta renovación, que es tu sexto mantenimiento, tu sexta reparación, lo que chapa, tienes unas condiciones que son las mejores de cualquier cliente. Incluso cuando vendes el producto, es un coche usado y vendes el Volvo, ese mismo Volvo lleva una tarjeta de un programa de fidelidad que se lo das al cliente. Yo vendo mi usado, no lo hago con un concesionario, y al cliente le digo, oye, y no te olvides, no libro mantenimiento sellado, no te olvides, que es que si vas mañana al taller oficial Volvo, ya, pero es muy caro, sí, pero es que como el coche lleva siete años de fidelidad, vas a tener un 35% de descuento, en mano de obra vas a tener un 30% en las piezas y garantía de por vida en cualquier pieza que tengas. Y eso evitaría, José Ramón, porque yo te entiendo, que tú lo pases mal y que tus clientes también, los que son fieles, pues puedan sentirse molestos de que tengan un precio mejor los que no llevan años trabajando contigo. Muchísimas gracias. Y terminamos con Juan Manrique, por favor. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con José María y me parece un debate interesante. Nosotros, por nuestra parte, el Black Friday no tiene ningún peso dentro de nuestras ventas. Reyes Oriol, que lleva plataforma online de vino, sí que puede tener repercusión. Pero me parece interesante abrir el debate sobre esta focalización de momentos de consumo que tenemos, tanto en el online como en el offline, y que al final creo que están derivando en una pérdida absoluta de fidelización por parte de los clientes, ¿no? que es un poco el, yo creo que para nosotros también, el core un poco de nuestro negocio. Al final, este exceso de oferta, es decir, vamos a centrar que los clientes únicamente elijan momentos de consumo donde hay promociones agresivas, o donde hay una oferta casi limitada, que al final provoca una concentración, problemas de logística, etcétera, etcétera, y que nos impide desarrollar una estrategia comercial de largo plazo, a lo largo de todo un año, ¿no? Y centralizarnos en momentos de consumo que ocupan una parte muy importante, un porcentaje muy importante en total de nuestras ventas, ¿no? Al final, lo que nos lleva es a una estrategia donde únicamente el, digamos, la decisión, la toma de decisiones sobre el producto se basa únicamente en el precio y donde el cliente únicamente busca ese consumo particular, en ese momento particular, en esa plataforma particular que es la que le ofrece esa ventaja competitiva, pero que no, en ningún caso, le permite fidelizar a ese proveedor, ¿no? Lo que hace es, al día siguiente estará buscando a alguien con otra estrategia de precios más agresiva, ¿no? Entonces, creo que no es positivo, desde luego no en nuestro negocio y en general en este mundo donde estamos cada día con una exigencia mayor, cada día somos menos fieles a nada, cada día buscamos cosas nuevas de una manera inmediata, pues ayuda muy poco y creo que una desconcentración, una desfocalización de las ventas en momentos tan puntuales permitiría un desarrollo, una estrategia de ventas es mucho más lineal en el tiempo, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Contigo cerramos el tercer tema. Cielo K. Cielo K. Cielo K. Cielo K. Cielo K. Gracias por ver el video.